... Efectivamente nosotros nos encontramos en la sede del Ministerio Público a esta hora una comitiva de la Asamblea Nacional Constituyente acaba de realizar una solicitud ante este organismo y con nosotros se encuentra el Constituyente Diosdado Cabello Rondón precisamente para dar detalles de este requerimiento el día de hoy Bueno, buenas tardes Buenas tardes, buenos días todavía en toda Venezuela Hemos venido hoy un grupo de compañeros constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente a formular una denuncia ante el Ministerio Público ante el señor Fiscal Tarek William Saak sobre unas denuncias que hemos recibido nosotros hemos investigado, hemos entregado hoy una serie de documentos reales, originales, originales de documentos probatorios de una gran red de extorsión que funcionaba aquí en la Fiscalía General de la República con la participación activa de fiscales del Ministerio Público con la participación activa de un diputado de la Asamblea Nacional y estoy seguro que nada de esto pudiera haber ocurrido sin la denuncia de quien dirigía esta Fiscalía hasta hace unos días la señora Luis Ortega Díaz nosotros hemos entregado hoy ante el Ministerio Público los originales, originales originales, óigase bien y le hemos pedido al señor Fiscal Tarek William Saak que se le dé protección a estos documentos en un lugar extremadamente seguro porque son los originales no hay un documento parecido a ese uno lo tiene el cliente otro está en el banco yo tengo uno que nos han hecho llegar unas personas de los que ya fueron extorsionados organismos de otros países países amigos que nos han ayudado en esta investigación algunos dirán ¿y por qué no hicieron eso hace seis meses? es que parte de lo que está ocurriendo hace un año parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con los acontecimientos de este país porque mucha gente era extorsionada mucha gente era chantajeada mucha gente le cobraban peaje le cobraban una mafia inclusive utilizaban el nombre de la revolución bolivariana cuando la gente siente que desde la Fiscalía quien dirigía la Fiscalía comienza a estar aliada a los hechos de terrorismo de violencia comienzan a poner denuncias y comenzamos nosotros a investigar en todas las instancias posibles esto nos lo llevó a otros países a otros países del mundo donde hemos conseguido estos originales que hemos consignado hoy más de 6 millones de dólares en cuentas abiertas por unos fiscales del Ministerio Público por el señor Germán Ferrer por una persona que presumimos según todas las investigaciones que hemos hecho es la señora Yoconda González quien fue ayudante o asistente de la fiscal directora de la ex fiscal durante muchos años directora del despacho en el documento no aparece como Yoconda González sino como Yoconda García pero esta es una red tan especializada debo decirlo ante el país tienen pasaportes dobles se mueven con pasaportes dobles hemos solicitado hoy al señor fiscal y a la fiscalía que se abra una investigación inmediata sobre esta grave denuncia que estamos presentando hemos solicitado la detención de las personas allí mencionadas hemos solicitado que se le allane se ha abierto el procedimiento para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos aquellos que tengan inmunidad que aparezcan allí registrados hemos solicitado que le sean congeladas las cuentas y los bienes para determinar el daño patrimonial a la nación y asegurar que la nación pueda tener algún tipo de garantía luego hemos solicitado estamos solicitándole que se le haga ante las distintas policías y organismos del mundo la solicitud para apoyo a esta investigación es una gran red de extorsión desde la fiscalía todo esto que nos llega a nosotros tiene que ver con las investigaciones que se estaban haciendo en PDVSA en la investigación en PDVSA se descubre que hay seguro debe ser así que hay hechos ilícitos en PDVSA y detrás de esos hechos ilícitos viene la extorsión agarraron la lista de empresas de PDVSA los empresarios están denunciando agarran la lista de empresas de PDVSA y comienzan a llamarlos y a exigirle dinero para no ser metidos en investigación estas personas hicieron depósitos hicieron entrega de dinero y ya están hablando ya están diciendo a quien se le entregaron nosotros estamos pásame por favor estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer diputado de la asamblea nacional al señor José Rafael Parra Saluso abogado a la señora Yoconda González al señor exdirectora general del despacho de la fiscal Yoconda González al señor Pedro Lupera fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia plena al señor Luis Sánchez fiscal auxiliar de la fiscalía 55 y además en otros documentos que hemos venido entregando y vamos a seguir anexando repito es una gran red de extorsión que se ha desmantelado por permítanme aquí por favor yo voy a mostrar no voy a mostrar primero esto es una copia una copia del documento de las cuentas esta por ejemplo corresponde buscarle una que se llama Sonora ya le voy ya le voy a decir ya le voy a decir ya le voy a decir esto es una cuenta que está abierta el día 6 6 de abril del año 2016 abierta por el señor Pedro Lupera y el señor Germán Ferrer un millón de dólares aquí está el código del banco UBS en Bahamas este es el banco ahí están las firmas de ellos abriendo la cuenta el documento aquí está el código y es importante que aquí arriba hay un código y es un código cifrado para inversiones cifradas aquí arriba esto que habla aquí CICFH2 los que saben de esto saben a lo que me refiero es una organización criminal criminal que contra Venezuela contra la patria desde aquí esta fiscalía porque una de las cosas que el falso positivo creado es que aquí la señora fiscal salió porque se le volteó la revolución no, no no es verdad no es verdad y debe quedar muy claro aquí hay una red de extorsión y ella salió porque le mintió al poder moral pero luego de mentirle al poder moral en las investigaciones hemos determinado cualquier cantidad de chantaje y extorsiones con ramificaciones esto solo estoy denunciando hoy lo conducente a la a la a la a la faja petrolífera del orinoco pero hay fiscales del ministerio público que extorsionaban empresarios extorsionan a detenidos tenemos grabaciones grabaciones sobre este tema que van a ser presentadas grabaciones de los que están denunciando mire yo lo grabé y aquí está pidiéndole 600 mil dólares pidiéndole 300 mil dólares una gran red de extorsión de un organismo que debería ser garante de cualquier investigación contra el crimen contra la la corrupción contra los delitos y se ha y se convirtió gracias o por culpa de la administración anterior en un gran centro para el chantaje y la corrupción no, 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 no. no tiene nada que ver por lo menos desde nuestro punto de vista no la denuncia la estamos formulando nosotros como unas con pruebas que estamos presentando en verdad no tiene nada que ver con su posición política si a mí me la hubiese si hubiese tenido estas denuncias hace seis meses igual la hubiese hecho ahí ya, ahí ya Me refiero al hecho de que ella... Es probable, porque todo es... Les voy a decir lo siguiente. Detrás de esto hay organizaciones ONG que en el mundo funcionan para el lavado de dinero. Gracias a que le ofrecen a empresarios, a exfuncionarios venezolanos... Venezuela está llena de eso, de exministros, que de repente ustedes los ven que se fueron para Estados Unidos. ¿Cómo se fueron para Estados Unidos? Con la plata de los venezolanos, con cuentas abiertas en Estados Unidos. Les garantizan en Estados Unidos que no los van a tocar, pero a cambio tienen que denunciar a otras personas. A estas señoras seguramente la tocaron estos organismos, le descubrieron todo esto y no le quedó de otra. Que hacer todo este tipo de cosas, pero nosotros hemos investigado. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha investigado y no nos ha encontrado nada. Ni nos van a encontrar. Mira, no, fiscales del Ministerio Público aquí en Venezuela sí hay. Sí hay, sí hay. Y son organismos que están financiados por Estados Unidos, Costa Rica, Holanda, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia. Son los que financian este tipo. Miren, la Junta Directiva está... Por ejemplo, tengo una denuncia, una denuncia formal de uno de estos organismos que no tiene nada que ver con Venezuela. Venezuela y cuatro de los ocho dirigentes de ese organismo son venezolanos, que son los que se encargan de hacer estas investigaciones y luego extorsionar. Pero les voy a decir lo siguiente. Tienen periodistas en el mundo. Periodistas, una red de periodistas en el mundo. Solo entran a las páginas web de esos organismos los que tienen clave. Periodistas que montan y sacan una nota sobre Juan Pérez. Juan Pérez fue descubierto y Juan Pérez después termina hablando con ese periodista. Y ahí viene la extorsión. Ustedes saben que eso ocurre. Perdón, UBS. Esta denuncia me la están presentando de acuerdo a las investigaciones que se abrieron en la faja petrolífera del Orinoco por denuncias presentadas por el mismo presidente Nicolás Maduro. Exigió una investigación. Y en medio de eso, de la investigación, ellos montaron su estructura para extorsionar. Es triste, lamentable que un organismo como este, con fiscales activos, no estamos hablando de fiscales que andan... No, no, son fiscales activos. Metieron hasta a su familia. Meten a su familia. Meten a... ¿Han ido para acá? ¿Dónde están? Meten a su familia porque están familiares. Mira, la hermana de uno de ellos utiliza dos pasaportes y opera en Ecuador para mover la plata. Ya está toda la denuncia formulada allí. Le corresponde al Ministerio Público hacer todas las investigaciones, tomar las decisiones, medidas privativas. O sea, los fiscales deben ser puestos a la orden de la justicia. Estos señores no tienen ningún tipo de beneficio de inmunidad, pero sí está nombrado un diputado. Que se haga el procedimiento que establece la Constitución y se haga. ¿Cuánto pudiera? ¿El organismo internacional que usted está denunciando, a los cuales tendría en la dirección? Te invito, te invito esta noche para que veas el mazo dando y te los voy a denunciar. Porque no es parte de la denuncia, la denuncia formal. Esa es la manera... Es claro, es... Mira, mira, es el señor Parra Saluso, que es el abogado. Que aparece frenteando, crea una fundación en Panamá. Tengo el registro de la empresa en Panamá. Se llama PSP. Esa empresa llega y te contacta a ti, que sabe que tú tienes problemas. Yo te voy a representar, tú me depositas aquí. Pareciera que es un contrato. No es un contrato, es una extorsión. Para que no los acusen aquí en Venezuela. Ocurrió durante mucho tiempo. Estas denuncias son del 2016 que estamos recibiendo nosotros en este instante. Pero si lo hubiésemos recibido en el 2014, ten la seguridad que aquí hubiésemos estado nosotros haciendo esa denuncia. Si pudiera aumentar el número de fiscales que estén involucrados... Estoy seguro, estoy seguro que aumenta. ¿Hay denuncias en la grave red de corrupción entonces? No, yo estoy denunciando, yo estoy denunciando a la fiscalía. No sé si escuchaste. Sí, escuché. Ok, gracias. Pero escuché que hay extorsión a corruptos en PDVSA también. ¿Perdón? También habló de casos de corrupción en PDVSA. También van a solicitar... Es que es una investigación que solicitó el presidente. Los empresarios no quieren escuchar. La investigación la solicitó el presidente. No se hagan los locos, ni las locas. La solicitó el presidente. En base a esa investigación hay detenidos normales. Pero ellos aprovecharon para montar una red de extorsión sobre los empresarios. Comenzaron a llamarlos, que no tienen nada que ver con el caso. Algunos. Y esta gente está denunciando ahorita porque siente que puede haber justicia. Eso es lo que nosotros estamos canalizando. ¿En cuánto tiempo podría tenerse algún tipo de resultados sobre estas investigaciones? Ya, ya, ya. Nosotros hemos hecho... Dame el petitorio, Pedro, por favor. Por un lado, la fiscalía se hagan los 8 días, pero la fiscalía se hagan los 8 días. Está bien que hagan todas las acusaciones. Nosotros estamos en contra de la corrupción. Todos aquellos que hayan incurrido en hechos de corrupción que se han investigado, lo que estamos... Esto, desafortunadamente, es muy triste que ocurra en el organismo encargado de las investigaciones. ¿Qué es lo que se había extorsionado, detenido? Voy a decir lo que hemos pedido. Dar trámite a la denuncia con el fin de iniciar, de acuerdo con las facultades y competencias que la Constitución y la ley reconocen a su autoridad, las investigaciones penales. Investigaciones penales a todos los que estamos nombrando allí. Luego, considerando que hay un diputado, que se haga el procedimiento de acuerdo a la Constitución para solicitar el allanamiento inmediato de la inmunidad parlamentaria de este diputado. Tercero, que se soliciten los órganos jurisdiccionales que sea aplicada la privativa de libertad donde corresponda de manera inmediata para evitar su fuga. Que se les congelen las cuentas a estas personas, que se les congelen las cuentas y los bienes para garantizar y además se prohíba su salida del país de manera inmediata para que no terminen donde todos sabemos que terminan los corruptos de Venezuela en Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta del fiscal? El fiscal informó arriba que va a dirigirse al país en breves minutos. Es muy grave lo que nosotros hemos presentado hoy. Hemos presentado originales. Originales de cuentas abiertas por fiscales. ¿Cómo un fiscal del Ministerio Público puede abrir una cuenta de 1.700.000 dólares? ¿Cómo un diputado puede abrir una cuenta de 1.000.000 dólares? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En Bahamas? ¿En Bahamas? Pero eso es una gran red. Nosotros vamos a seguir en un grupo de constituyentes que nos hemos establecido en investigación para llevar adelante, recoger todas estas denuncias y traerlas al Ministerio Público para que haya justicia. ¿La fiscal general de la República estaba enterada de la información que usted conoce? Mira, yo estoy, yo no tengo, aquí no aparece ella mencionada, pero te voy a decir algo. Pero te voy a decir algo, está su esposo. Está su directora del despacho. Y están fiscales del Ministerio Público designados por ellas mismas. Eso es muy difícil que no sepa nada. Muy difícil. Serán las investigaciones las que van a determinar. Serán las investigaciones. Lo que yo he presentado hoy son pruebas contra esta gente. Pero las investigaciones van a determinar el grado de responsabilidad que haya tenido esta señora. ¿Se comunicaron con ellos, quizás con el diputado Ferrero, con la fiscal, para ver, para informar? No, no, yo vengo a informar al Ministerio Público. Yo vengo a informar al Ministerio Público. El Ministerio Público haga las diligencias judiciales que tenga que hacer ante los tribunales, ante las autoridades, los organismos de seguridad. Yo estoy seguro, conociendo al señor Tarek William Sack, que es implacable contra estas cosas de delitos, de corrupción. Y además, que siente un deber moral de sanear este organismo, que ya en este momento, en la bajada de nosotros por acá, está tomando decisiones, designando fiscales, designando todas las averiguaciones que tenga que hacer y tomando las medidas que tenga que tomar para evitar que esta gente se vaya. ¿Quién? No sé, deben estar en su casa, deben estar en su casa, deben estar aquí en Venezuela. Algunos, por ejemplo, como Yoconda García, Yoconda González sabemos que está afuera. ¿Con qué salió? Un documento que no era de ella. ¿Operan con, operan con, operan con pasaportes falsos? ¿Se mueven el mundo con pasaportes falsos? Seguramente, seguramente, seguramente. Yo, Fiscal General de la República, le digo a alguien del Saime, me necesito un pasaporte para esta persona que está haciendo una investigación. No puede aparecer su nombre porque lo van a matar. ¿Qué hace el del Saime? ¿Ven? Esa es la cooperación, esa es la cooperación. No, eso no es corrupción, a ese nivel. ¿A ese nivel? Que se hagan todas las investigaciones que tengan que hacerse, todas. Nosotros no estamos protegiendo a nadie, entiéndese, no estamos protegiendo a nadie. Hay aquellos que están defendiendo a alguien. Nosotros aquí estamos poniendo una denuncia bien amplia, que tenga que llegarse a donde tenga que llegarse. No estamos protegiendo a nadie, no tenemos compromiso con nadie. ¿Qué hace la diferencia que hay en esa denuncia? También la Asamblea Nacional de Extituyente no es lo que hay en esa denuncia. ¿Tendría? Tendría pruebas de que hay... Ojalá la presentara, ojalá la presentara para ver quiénes son. Todos estamos interesados en saber a ver si en verdad son pruebas o es parte de esta red de extorsión. O es parte de esta red de extorsión. Ahora, diputados, ellos se van a declarar perseguidos políticos. ¿Cómo van a ser en este caso los constituyentes de esta manera? No, nosotros sabemos que lo van a hacer, pero estamos obligados a hacer las denuncias. Es más, nosotros sabemos que el primer país que lo va a recibir es Estados Unidos. Nosotros sabemos eso, o sea, el que los va a proteger. El que no lo sepa, el que no lo imagine de esa manera, bien ingenuo, es a estas alturas del partido. Ahora, nosotros estamos obligados a hacer las denuncias, nosotros estamos obligados a poner las cartas sobre la mesa que se sepa lo que ocurría en este organismo, cómo se designaban los fiscales, cómo era la operación de cada uno de los fiscales en esta gran red de extorsión, que, repito, yo solo pudiera decir, estoy presentando la sucursal faja petrolífera, pero puede haber sucursal delitos comunes, puede haber sucursal drogas, puede haber sucursal X o cualquier otro organismo, legitimación de capitales. Esto, por ejemplo, a todas luces, a todas luces, pareciera que hay un delito de legitimación de capitales, de lavado de dinero, que solo se hace con apoyo de otros países. En esto que estoy presentando es un poco más de 6 millones de dólares, un poco más de 6 millones de dólares abiertos en dos semanas consecutivas. Semana del 29 al 31 de marzo del 2016, semana del 5 al 7 de abril del año 2016 fueron abiertas estas cuentas. ¿Esto pudiera ser una copia de lo que fue en el pasado la tribu de David? No sé si será la de David, de Luisa, no sé de quién será, pero seguro es un hecho criminal que nosotros estamos enfrentando. Y vamos a seguir. Sabemos, los constituyentes sabemos a qué nos estamos enfrentando. Sabemos perfectamente dónde nos estamos poniendo. Nos estamos poniendo en este momento en el foco de la luz. No nos importa. Queremos que se llegue a la verdad. Muchas gracias a todos. Escuchamos palabras del constituyente Diosdado Cabello Rondón y en junto a una comitiva de la Asamblea Nacional Constituyente denunciaban una red de extorsión que estaba operando en el Ministerio Público. Además, solicitaron antejuicio de mérito contra el diputado Germán Ferrer. Con esta información nosotros vamos a retornar a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.